Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy EntryCop y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en el canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, solamente me queda decirles gracias, gracias y un placer seguir conociendo más música, ¿no? Nada más que decir amigos gracias y vayamos a la lista para ver qué sigue. Bien, hoy sigue Ricky Musso y Los Formidables. Con la canción La Flor de la Sandía, ok, veamos quién es o quiénes son Ricky Musso para entrar en contexto y sus fabulosos Los Formidables, ok, ok. Ricardo Luis, Ricky Musso, Focaccio, es un guitarrista, músico, compositor, productor y conductor radial uruguayo. Ok, wow, no esperaba algo así. Integró desde 1984 y hasta el 2009 el grupo rock uruguayo El Cuarteto de Nos, ah, mirá vos, no sabía eso. Hermano de Roberto Musso, claro. Ah, listo, esto sí que no lo esperaba, me sorprendió mucho. Actualmente compone e interpreta con su banda Ricky Musso y su fabuloso Los Formidables. Wow, ya si tiene conexión con El Cuarteto de Nos, ya tengo un cariño, te digo. Así que amigos, sin más vueltas, copiemos y peguemos que es Ricky Musso y La Flor de la Sandía. Ok, a ver, veamos qué onda. Estoy con muchas ganas, eh. Ella compró perfume de sandía Que una compañera de la oficina le recomendó Ella se pone varias veces al día Y es muy difícil respirar muy bien a su alrededor Ella se mueve con gran algarabía Y me esparciendo dulce aroma al circular con su ración Ella confunde la noche con el día Y se pone en la piscina en catuzar a su patrón Suena muy bien Y ahora, miren, viene por el corredor Dejando a su paso frutas en el aire Frutas en el aire Vuelan, respirando su espesor Oxígeno en almíbar Frutas en el aire Frutas en el aire No tome nada y todo me da vueltas No tome nada y todo me da vueltas No entiendo nada y todo me da vueltas No entiendo nada y todo me da vueltas Club Úntima Club Úntima Club Úntima Club Úntima Club Úntima Club Úntima Es difícil respirar muy bien a su alrededor. Ok, creo que ya una idea nos estamos dando. Ella se mueve con gran algarrabía y va esparciendo dulce aroma. Al circular con su loción, ella confunde la noche con el día. Y se propone en la oficina enamorar a su patrón. Ok, ok, ya estamos dando una idea de qué trata la canción, ¿no? De una chica que quiere conquistar a alguien, parece, a su patrón, por lo que dice acá. Ahora se ve que algo pasa con el perfume de sandía y será la debilidad del tipo. Y ahora miren, viene por el corredor dejando a su paso frutas en el aire. Frutas en el aire. ¡Wow! Muy bueno eso, ¿eh? Huelan respirando su espesor. Oxígeno en el almibar. Frutas en el aire, frutas en el aire. Es buenísimo, es una forma de decir, la mina va caminando, va a su paso y deja todo lo que ves, literal, ¿no? Lo que puede, la sensación que le puede generar a uno, ¿no? No tomé nada y todo me da vueltas. No tomé nada y todo me da vueltas. No entiendo nada y todo me confunde. No entiendo nada y todo me confunde. Ella encontró al amor de su vida. En la butaca del teatro. Adentro del mismo balcón, ella esperó paciente insecticida. Por el muchacho intoxicado que al final se desmayó. Ok, ¿qué pasó ahí entonces? Entonces, huye por el corredor, llevándolo de las rastras. Frutas en el aire, frutas en el aire. Corre, derramando su esplendor. La flor de la sandía. Frutas en el aire, frutas en el aire. No tomé nada y todo me da vueltas. No entiendo nada y todo me confunde. Frutas en el aire. Bien, pareciera eso, ¿no? La historia de alguien que quiere conquistar a su patrón, por así decirlo. Que debe ser que el patrón tiene debilidad por el perfume de sandía. Pero, ¿qué pasó cuando dice que se encontró? Ella encontró el amor de su vida en la butaca del teatro. Adentro del mismo balcón, ella esperó paciente insecticida. Por el muchacho intoxicado que al final se desmayó. ¿Qué pasó? Una parte que no me di cuenta. Una historia distinta. Pero veo que trata eso. No sé si hay tanto que buscarle, ¿no? Que es interesante. Como dije, también una canción sumamente simpática, divertida también. Nada, muy bueno. Realmente me gustó mucho. Obviamente quiero escuchar más canciones del hermano de Roberto Musso. Todo lo que sea el cuarteto de nos, bienvenido. Y si está el hermano, genial. Háblenme también, ¿no? Del hermano. No sabía que estaba el hermano en la banda. Y, bueno, tengo entendido que esta es su etapa solista. Y que estuvo hasta el 2009, si no me equivoco. Decía arriba. Perdón, 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 perdón. Hasta el 2009, claro. No, nada. Háblenme de él como artista. ¿Qué les parece? La nota como Roberto, ¿no? Como una persona querible. Es como que es genial, ¿no? Una canción buena onda, sobre todo. Simpática, como dije. Muy bueno, amigos. Nada más que decir. Lo dejo hasta acá. Recuerden suscribirse, dar like. Y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.